Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Bien, habíamos empezado a ver una Scorpio y bueno, un amigo, Martín Jiménez, me había sugerido que hiciera número a número correlativo cada una de estos vistazos. La verdad que no, hay dos problemas para eso, una que se tornaría por ahí muy, muy largo, es una revista que tuvo un montón de años, hay muchas que quiero hacer, como la zona 1984, la Totem, Meta Ruland, la Ticbiz, la Pispaf, muchas de la editorial Columba, pero es muy difícil hacer un racconto de todo, aparte no tiene tanto mérito porque si bien se describe o se muestra lo que se publicaba en esos años, en esas revistas, lo mejor es tenerla en las manos y leerla, esto simplemente es una muestra, un atisbo a lo que se podía encontrar. Y de la misma revista Scorpio había un personaje, que es este que están viendo acá, que fue el primero que me llamó la atención, yo compré la revista Scorpio por culpa de una propaganda del Eternauta, creo que ya lo mencioné, y en esa revista Scorpio que compré, conocí a la obra de Barreiro y a este dibujante Zanotto, ya los tenía visto a Zanotto por Genga en revistas sueltas de que tenían a otros amigos, yo no compraba esta revista, pero bueno, este es centrado sobre Bárbara, Bárbara, personaje de Transinfricción en Argentina, y notable que la protagonista sea una chica en los años 80, eso es algo que ya tiene bastante mérito. Hubo otros autores que, como Emilio Valcarce, que también tiene Safari, tiene un par más, y bueno, después sí salieron un montón de chicas como protagonistas. Bueno, vamos a ver cómo viene esto, la historia y el dibujo. Bueno, este es el look clásico del personaje en las primeras épocas, en casi toda la historia, que es muy muy sencillo, la vincha, el collarcito, ese top, tipo bikini de tela gym, y el short, el mini short, tela gym también. Y después tenía unas botas, y ahí se terminó. A ver, lo hemos firmado por Zanotto, en 1982, y esto ya es casi hacia el final de la historia, porque están esos chicos que son telépatas. Bueno, vamos a ver, cómo comenzó. Hacemos un poco de presentación de arte, con los personajes. Vean que Zanotto usaba el tramado, pero también tiene un tema de texturas espectacular. Y diseño, diseño de naves y de armas, es muy notable. Creo que en eso era como que aventajaba a casi todos, porque tenía también su propia forma de ver las cosas. No sacaba de otros lados. O sea, no estaba tan marcadamente haciendo lo mismo que estaba viendo en películas, como otros autores, que por ahí hacían mucho las naves que salían en 2001. Bueno, vamos a ver. Acá hay un profile. Bueno, nombra a varios guionistas de la época grosos. También Carlos Trillo, después en España hizo una cosa grosa que la vamos a ver de Friccionario, o El Último Recreo. Y de Robin Wood también. Vamos a ver un montón de cosas en otros videos. Y de Oestergel, obvio, sí. Bueno, Zanotto. Vamos a seguir. Vamos a ver mucho profile. Lo pasamos. Y acá tiene, bueno, primera parte, segunda parte, tercera parte y última. Al final, los últimos cinco o seis capítulos los hizo solamente Juan Zanotto. Ya no estaba Barreiro. Y acá figura los años. O sea, la serie empezó en el 79, en septiembre del 79. Y terminó en agosto del 83. Empezó antes de que empezara la democracia. Y terminó poco tiempo después del inicio de la democracia. Veamos. Acá nos presenta el mundo. Era un mundo salvaje, de bestias. Y vemos a Bárbara, a la chica. Escapando en una jungla. Ven que es bastante lujuriosa. Fíjense la textura que hace Zanotto. Y cómo maneja de bien en blanco y negro. Todo, eh. Figura humana. Zanotto era un maestro con mayúsculas en todos los ámbitos. Aparte sabía narrar muy bien. Miren qué bueno este que cuadrilo bestial. La textura de la piel. Y sigue. Bueno, va a haber un enfrentamiento con la chica y ese monstruo. Ahí mira la textura del agua. Aparte la puesta en escena. Y ahí sale ella. que ganó la lucha. Y nos va a mostrar las costumbres, ¿no? Como que viven en una época este... Tipo anterior a la época industrial. Pero ya vamos a ver algunos detalles de que nos van mostrando dónde estamos situados. Acá vemos un jarrón, una botella. Las armas parecen armas blancas. Y están preparando a Bárbara para una... A una boda. Y una iniciación. Hay una matrona que la viste. Y tiene también un novio. En ese pueblo. Barrio en medio de la selva, ¿no? Acá a Zanotto le había hecho el pelo un poco con curvas. Después el diseño cambió. Yo no sé si era porque el tema de la boda que la habían peinado así. Porque Bárbara después tiene el pelo muy lacio. Ven que son chozas. Es una aldea. Y se prepara la ceremonia. Lo que ocurre es que ahí aparece un tipo que le dice que se vaya con él porque la va a iniciar. Es como una especie de rito que parece el jefe de la tribu debe tener a todas las chicas que se casan antes de casarse. Bueno. Acá empezamos a conocer el temperamento de Bárbara. Bárbara se resiste. Ataca. Y huye. Lo feo que va a buscar ayuda a su novio. Pero el novio está muy atado a las costumbres y se enoja con ella. Así que termina el episodio abandonando la aldea yéndose sola por la jungla. Bueno. Ven que van por un bote esa canoa. Es una canoa. Acá vemos una especie de monolito con calaveras ahí a la derecha. Bueno. Y sigue. Sigue acá con una splash page. Este era otro capítulo. Donde nos vamos dando cuenta de que hay una ciudad en ruinas. Sumergida. O sea. No es en una época pasada. Y muy pronto vamos a darnos cuenta. Un poco los que conocemos la ciudad de Buenos Aires. Eso es familiar. Vamos a darnos cuenta que esto es Buenos Aires. Que está bajo el agua y convertido en un pantano en un futuro distópico. Miren eso. Hermosa splash page. Y sigue. La que me enloquece de Sanuto es cómo hace esos fondos con textura. Un tipo que dibuja fondos. Un tipo que dibuja fondos. Eso siempre recalco. Hay que dibujar fondos. Hay que poner los personajes en un ambiente. O sea. A veces en los diálogos o en ciertas escenas para darle más importancia a la figura. Podemos prescindir del fondo. Pero. Si es una escena. El plano general o panorámico. Es indudable. Tenemos que usar el fondo. Tenemos que poner en situación al lector. Saber de dónde estamos. Acá hay dos tipos. En una canoa. Son los hermanos del chabón que quiso agarrar a Bárbara. Y se quieren vengar. Van ahí por toda la selva. Van buscando. Van a decirle qué le van a hacer. Y llegan a la ciudad. La ciudad está. Toda en ruinas. Que es Buenos Aires. Van pasando por el lago. Está todo anegado. Hay alguien que los ve desde las sombras. Miren qué buena está. A contraluz la figura. Desde adentro ahí. Acá vemos la misma imagen pero desde el otro lado. Y en una de esas casuchas está Bárbara durmiendo. Y se ve que ya la encontraron. Ya la atraparon. Se resiste. Y realmente ya se la lleva. Para ajusticiarlo. Y acá aparece el personaje que estaba mirando. Que le ayuda con una pistola. Le da a uno. Con una especie de arma que tira como una cosa de babosa ante la araña. Los deja amarrados. Y se van por debajo del agua. Ahí le ayuda a desatarse. Y ella descubre. Y ahí nosotros también. Que le dice que es un yaba. Un esclavo de los adrios. Y ahí nos damos cuenta que los adrios dominan la tierra. Y que ellos son como esclavos. Estamos en una invasión extraterrestre. La tierra fue invadida. Y retrocedieron como un estado de barbarie la gente. Y se tiene que. Y se tiene que. Algunos resisten. Este es un esclavo que se fugó. Bueno. Siguen juntos. Pasan por ahí por un. Un arco que dice teatro. Y van por la ciudad. Ven. Toda mirada. Con ver. Llena de selva. Acá. Barreiro eligió. El agua. Y la humedad. En lugar de la sequedad del desierto. Que es lo que. Muchos. Este. Autores de distopias hacen. Este es al revés. Vemos en la viñeta. En la primera viñeta. Que dice cine. O sea. También. Hoy no existen tantos cines. En la época. Que. Que se imaginó esto. Los cines. Estaban por toda la calle. La Valle. Bueno. Los hermanos fueron por refuerzo. Y ahí les van a dar alcance. Bueno. Siguen escapando. No me acuerdo cómo escapan. Ah. Ahí encallan. Se caen al agua. Y de pronto escuchan una sirena. Esa sirena. El cuerno de caza de los adrios. Anuncia que salen eso. Los invasores salen. A buscar presas. Y hace que los perseguidores. Se vayan rajando. Y ellos quedan ocultos. Mientras suena el cuerno ese. La sirena esa. Está buena esta viñeta. Espectacular. Para cerrarla el episodio. Y si. Acá vemos un monstruo. Una especie de tortuga. Cangrejo. Eh. Con seis patas. O sea. Que. Tira de estas. Estas navíos. Estas lanchas. Que tienen los adrios. Y ya vemos que. Entramos en una historia. Plena de ciencia ficción. Eh. Tiene como una especie de. De quilla ahí. Con un guardia. Los otros van atrás. Esto. Una coto de caza. Van a buscar. Presas. Estas. Y nuestros protagonistas. Siguen. Daro y. Bárbara. Escapando. Y. Obviamente. No van a poder escapar. Está bueno. Que se ven. Las bestias. Debajo el agua. Apenas. Insinuadas. Las siluetas. Y ahí le tiran. Con la misma arma. Esa. Que tiene como un pegote. Que te. Que te deja amarrado a los dos. Tampocos. Ahí la atrapa este. Un adrio. El aspecto es humano. Que tienen. No tienen mucha. No tienen diferencia. Con los seres humanos. Pero son. De otro planeta. Ahí dice que se lo va a llevar a la hermana. Van capturadas. Las. Las naves estas. Se. Se sumergen. También son submarinas. Y van a una base. Que está. Debajo del agua. Debajo de esa ciudad. Miren. Allá atrás. Se ven. Las ruinas. De un edificio. Totalmente. Inundado. Totalmente. Sepultado. Bajo las aguas. Y esta. Es Dignia. La hermana. De Asirio. Se llama. El. Jefe. De los adrios. De esa zona. De esa zona. De ese sector. Que se está dando. Una viaba. Una psicoesfera. Y la interrumpe una. Una esclava. Diciéndole que trae una prisionera terrestre. La tipa sale. Se ve. Es una psicótica. Y le gusta divertirse con los prisioneros. Ahí viene. Él es. Te trajo un regalo. Que se trata del bárbara. Y que hace. La mete ahí. En el emisor ese. De. Microondas. Que. Atera. Los. Centros. Emocionales. Del cerebro. O sea. Da placer y dolor. Con un control. Es. Una máquina de tortura. La metió ahí adentro. Primero. Le hace. Sentir placer. Y el toque. Le aprieta el botón. Le hace sentir. Horror. Terror. Y esa. Esa es la manera que tiene de divertirse. Esta enferma. Está bueno. Esto. Que le hizo lineal. La viñeta. Sin marcar. Para representar. La idea. De que es algo mental. Imaginado. Está muy bueno. Manejándose siempre con. Manejándose siempre con blanco y negro. Incluso acá. La silueta. Los buenos escorzos que hace. Sea un dominio de la figura humana. Absoluto. Completo. Aparte que sabe manejar bien los rostros. Las luces y las sombras. Las luces. Es el tipo de historieta. Donde maneja. Todas las herramientas que puede ver. Acá lo único que le faltaría. Y no hace ninguna falta. O sea. No le faltan. Sería. Este. Colmar. De los recursos. Eso. Eso es de utilizar cualquier. Recurso de transiciones especiales. O de. De dónde colocar los globos. Para narrar de otra manera. Pero no hace falta. No hace falta. Así está perfecto. Ahí la sacó. Parece que quiere seguir con algo más. Bárbara. Aprovecha esa oportunidad. Le da una ñopi. Se pelean. Y la tira dentro de la esfera esa. Que estaba activada creo. Al mayor costo de sufrimiento. Y se agarra. Un terrible esbarajuste mental. Así que toma el arma. Y Bárbara se escapa. Hay que rescatar a Daro. ¿No? Ahí viene como que. Ah. Como le tiran la cara. Esa cosa también es mortal. Te asfixia. O sea. Si tiran el cuerpo te atrapa. Pero este le tiró la cara. ¿Ves? Y ahí encuentra a Daro. Y lo rescata. Se va. Y terminan nadando ahí. Debajo de la ciudad. Un pescadito ahí. En primer plano. Todo es. Ahora me acuerdo. Eh. Hablando con Martín Jiménez. De la revista Scorpio. Me dice. Que Scorpio. Era como. Eh. Louvre. Era el Louvre. Para la historieta argentina. Es verdad. Todas las páginas. Son. Obras de arte. Son obras maestras. Eh. Y de paso. Recomiendo. El canal del NN Comics. Muy bueno. Es un pibe. Fanático. Del historieta argentina. Un loco. Del dibujo. Eh. Y son. Los dos canales. Amigos ese. Versed y la vida. Que ya. El Puma. Es como. Más tendiente. Al manga. Es un tipo que. Que le gusta mucho. Esa obra. De Kentaro Miura. Está en los enlaces. Se lo van a poder ver. Los dos canales. Son recomendables. Tanto de una. Desde. Un estilo. O del otro. NN Comics. Y. Y. Versed y la vida. Eh. Si no lo. Son. Grandes amigos. Son tipos que. Que le ponen. Eh. Mucha pasión a esto. De leer historietas. Historieta. Fumeto. Bande de cine. O manga. Como se llama. Es todo lo mismo. Sigamos. Acá. Si. Están los árboles. Perseguiéndolos. Y. Sigue toda una escena submarina. Hasta que salen acá. Y. Conocen a esto. Bueno. O sea. El título es. El clan de los sin miedo. Ah. Y. Eso es. En la. En la jungla. En este pantano. Ciudad pantano. Buenos Aires. Hay clanes. Hay clanes. Y estos clanes. Tienen como una orden religiosa. Que los gobiernan. No los maneja. Hacenle un cocodrilo más. Pelean. Y lo salva este flaco. Que le pega un flechazo al coco. Que no es un cocodrilo. Si vamos a lo real. Si es acá en Buenos Aires. Es un yacaré. Si. Este es un capítulo. Donde. Vemos. Un poquito. La organización de los clanes. Y. Aparece este paragonista. También. Nos. Nos muestra. Barreiro. Unas facetas más. En la personalidad de Bárbara. Ahora vamos a ver. Bueno. Empiezan un poco discutiendo. Él la trata como una nena. Es algo muy clásico. Me hace acordar. En Slayer también. A Rina Inverse. Gaudi. La trata como una nena. Con una nena. Cuando lo conoce. Es un cliché. Ah. Y van para acá. Bueno. Ven. Acá está más despejado. Se alejan un poco. Del pantano. Esto. Como. Tampoco está la jungla. Es todo rocoso. Aina empalizada. Y el pueblo está abajo. Oídese. Acá hablan. Las leyes de los clanes. No differían en mucho. De uno. De otro. Si bien. Las formas de gobierno. De cada grupo. Tenían cierta diferencia. De matices. La religión estaba unificada. Y todos ellos. Rendían culto a la bestia. Otro de los elementos comunes. De todos los clanes. Era la xenofobia. O sea. Mantenían a todos. Desconfiando. De cada clan. Peleándose entre ellos. O sea. El individualismo. Y el sentido de territorio. El no mezclarse. Estaba fuertemente incentivado. Por las. Segregacionistas. Leyes locales. Y después vamos a ver. El tema de la bestia. Todos le tenían miedo a la bestia. Y hacían un culto. Esa. Esa cosa. La bestia. Ahí tenían números. Pero ese es Roberto IV. Creo que Bárbara era. Bárbara VI. Acá como que. Son sus huéspedes. Y este. El Roberto IV. Era como una especie de. De desconfiado. De rebelde. Que empezaba a. A tener dudas sobre. Las leyes. Y. Esa. Cosa religiosa. La bestia. Si era todo real. O. No. Alfredo V. Ah. Y para aceptarlos. Él quiere que los acepten. Y. Y. Se pelea con este tipo. Para demostrar que él. Tiene razón. Y que. Que son huéspedes. Que los acepten. En la. En el clan. Bien. Creo que. Ahora. Está todo claro. Según la ley. Somos soldados. Ellos se quedarán. A vivir en el clan. Bien. Luego se jugó. No ha sido nada. Bueno. Se van. Le da esa casa. Para Daro. Y Bárbara. Pero Bárbara. Espera que Daro. Se duerma. Y se sale. Para ir. A lo de este. Muchacho. No explico. No explico. Porque ya están. Viendo. Lo que pasa. Bueno. A los del consejo. No les gustó mucho. La actitud. Roberto. Así que. Vienen. Y. Los sorprenden. Por la noche. Dirigidos por. El sumo. Ya. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver. Lo que va a pasar. La quieren agarrar a ella. Y al flaco. Las chuguran. Entre todas. Ahora le toca a Bárbara. El viejo. Lo va a agarrar. Y alguien les dispara. Obviamente Daro. Que la salva de nuevo. Y Bárbara. Le destruye la presa. Que se inunde. Bueno. Por ahí. Un poco demasiado. Pero ven. Le destruye la presa. La que contenía el agua. Se viene. Sobre la aldea. Y dice. Que Roberto. Ha sido vengado. Que Roberto. Ha sido vengado. Bien. Vamos a ver otro capítulo más. Como que quiero extender mucho. Pero ya tiene una muestra. De lo que es Bárbara. Igual vamos a ver más de Bárbara. Porque tiene muchas etapas. Muchas épocas. Esta es la primera. La época. En los pantanos. Están durmiendo. Y algo pasa. Que ella se asombra. Llama. Escuché unos gritos. Es la bestia. Ahí vemos. Ven. Allá atrás. Aparecen unas garras a las manos. Ahí las vemos. En un. En un. En un. En plano subjetivo. Las dos manos. Que van apartando. La. La. La jungla. Y pasa. ¿Ven? Chop. 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 Están ellos acá. La ven pasar. Ingenioso. Hacer las figuras. En blanco. Contra la oscuridad. En la garra de la bestia. Ahí pasó. Bueno. Por eso ya no nos ha visto. Nos hemos salvado por poco. La bestia no perdona. Ah. Daru no sabe sobre la bestia. Los que saben sobre la bestia. Son los de los clanes. Daru como fue siempre. Esclavo de los adrios. Desconoce. Esa. Leyenda. De la costumbre. Se ven bien. Ven. La bestia es el dedo supremo de todos los clanes. Los sacerdotes son. Bueno. Se ve que la bestia anduvo por acá. Mata a todos. La bestia. Fue la bestia. Y hay alguien pidiendo ayuda. Enriquecer. Enriquecer. O sea. Los dejaron a los viejos solos. Esos. Los hermanos Ruben. Que la vieron presidiendo a ella. Así que la aldea fue arrasada por la bestia. Y. Ella dice. Juro que los vengaré. Está bueno esto. De poner el rostro así. En. En. En contorno. Y dejar. Pocos lugares del cuerpo iluminados. Hasta Daru que es este. Este. El rubio se ve con pelo oscuro. Bueno. Sigamos. Me encanta. La textura. Las texturas. Que usa este tipo. Es admirable. Es admirable. Siguen avanzando. Y hablando un poco. Del tema este. De la bestia. De la bestia. Y Daru. También. Vamos. Vamos viendo. Que también. Tiene algo más. De interés. Amistoso. En Barbar. Acá también. Una panorámica. Muy buena. Un islote. Van al islote. Y bueno. Ahí acampan. Es lo que estoy mostrando. Y. En el islote. Hay una cúpula. Que ven. Que se abre. Un portal. Y de ahí. Sale la bestia. Que es como una especie. De oso. Gigante. O Saswash. Y viene a ellos. Acá está. Gigantesca. La agarra a Bárbara. Está todo mal. Le pide a Daru que le ayude. Y le tira. O ese pegote en las patas. Al mosto. No era tan grande. Ahí se ve más definido. Ella también le dispara. Revienta a maldito asesino. Y miren lo que ve. Es una máquina. La bestia. Es una máquina. Y fue esa noche. Cuando comenzó. A germinar. La semilla. De la rebelión. En el alma. De la intrépida. Muchacha. Ahí descubrimos. Que todos. Son engaños. Que lo que parece. Ser una realidad. No es una realidad. Que la bestia. Esa cosa religiosa. Esa religión. Que se inventó. Para mantener. A los clanes. Separados. Es un recurso. De los adrios. Los adrios. Lo inventaron. Que no es una máquina. Bueno. Hasta acá. Por hoy. Con lo que vemos de Bárbara. Voy a seguir mostrando. Termino con esta viñetaza. Ahí usando los blancos y negros. Espectacular. Muy bien. Esto por ahora. Bueno. Hasta luego. Nos vemos en otra.